Bueno, vamos a dar una vuertecilla por el GYM, que es un programa que es gratuito, es como el Photoshop pero lo bueno que tiene es eso, que es gratis y se puede el GYM vamos a abrir un par de fotillos, vale, esta abrir y esta en principio la ventana de GYM es bastante distinta a la de las demás, porque no sale una ventana, y si no sale van las varias herramientas y el escritorio por debajo, vale, eso no lo debe preocupar aquí tenemos una foto, aquí tenemos una capa que tiene esta foto, aquí tenemos otra foto una capa que tiene esta foto, y voy a seleccionar esta foto y la voy a pegar en la otra, vale, seleccionar todo vale le doy a copiar, y una vez que he copiado, puedo pegarla en la otra una vez que está pegada, vemos como tenemos dos capas, vale, la capa de fondo, que es la foto y la capa que hemos pegado de Batman, ok tenemos aquí herramientas para mover capas vale, pero lo que yo quiero es cambiar el tamaño a la capa escalado vale pues ahí la vamos a dejar le damos a intro, y nos la escala vale, y ahora voy a probar un poco la opacidad, la opacidad es cuán transparente es voy a poner menos transparente digo más transparente, menos transparente y el modo de fusión el modo de fusión es como se mezcla con el fondo disolver, en principio no se ve nada hasta que no cambie la opacidad vale disolver se ve en puntito otros modos son clarear pantalla planquear suma oscurecer, etcétera, vale son los modos y la forma en que se mezcla solo quería que viéramos esto del gym que veras lo que es un programa gratuito edición de fotos y lo que son las capas vale yo puedo tener varias fotos con varias capas cambiar el tamaño cambiar el modo de fusión y la opacidad para que se vea más o menos vale con esto terminamos lo que hicimos el otro día ya lo iremos viendo poquito a poco conforme vayamos avanzando el curso y nos haga falta editar alguna foto antes de nada vamos a terminar guardándolo guardar como me lo guarda con un formato xcf que a mi me gusta regular pero bueno voy a darle montaje vale y luego si lo quiero guardar en otro formato guardar una copia yo quiero guardarlo como jpg vale a ver si en exportar me deja en exportar si tengo otro formato como jpg etc uuuh que formato tengo aquí bmp gif aquí está jpg vale y así se me lo guarde con un formato que yo puedo usar por ejemplo en internet vale bueno terminamos este pequeño tutorial de Jim para que aprendáis por lo menos abrir las fotos ya digo cambio la opacidad y el modo en que se mezcla con la de abajo y que conozcáis el concepto de capa